Inicio a la decima primera liga institucional de voleibol femenino que contará con la participación de 10 equipos de diferentes instituciones. Este tipo de liga se realiza promoviendo la sana recreación entre mujeres. Este tipo de espacios ayudan a desarrollarse como deportistas y cada vez son más las instituciones de gobierno que participan de manera coordinada con la dirección de deportes de la alcaldía de Managua para hacer una liga competitiva. Son comprometidas tanto en su trabajo como en su familia pero que también buscan los espacios para poder compartir, para poder tener esa parte personal de la mujer. Y que más verdad en estos espacios deportivos, que más importante que eso. Hoy en día la mujer estamos en todo y cada uno de estos espacios cumpliendo y haciendo realidad parte de los deseos de que ellas han venido. Para nosotros es importante porque ayuda a que las mujeres de las diferentes instituciones puedan tener un espacio de recreación sano y sobre todo practicando deporte. Creo que eso es lo que nos compete a nosotros como alcaldía de Managua, brindar estos espacios acá en el Parque Luis Alfonso Velázquez. Donde ya con estas son varias ligas las que se llevan realizadas y sobre todo siempre tenemos la participación de todas las instituciones. En esta ocasión nos acompañan 10 instituciones que van a estar jugando de 3 a 4 meses acá en este Parque Luis Alfonso y también posiblemente juguemos en la cancha de Telcor. Y pues nos gusta bastante venir de noche a jugar para desempeñar en el deporte. ¿Cuál es su expectativa durante este campeonato? Bueno, esperemos que todo salga muy bien con respecto a las jugadoras, que nadie salga lesionada y que todo termine bien en la liga. Y como equipo esperamos llegar a como campeón.